Les gustó como jugó Bucaramanga en este partido ante Copa Gran Examen que ha presentado Real Santander más allá del marcador creo que ha servido para varias cositas para revisar y otras para sacar adelante ha clasificado Atlético Bucaramanga y ahora tendrá que esperar rival en la segunda fase este es el canal que se llama Armando Araque, el canal de YouTube que se llama Armando Araque simplemente ustedes digitan así, le aparece suscribirse, ahí oprimen, no tienen ningún costo no les va a llegar ninguna factura a la casa, es gratis, de cachete al gratín así que de esa manera me ayudan también a estar más pendiente de lo que sucede con Atlético Bucaramanga y la selección colombiana de fútbol en próximos días cuando juegue partido amistoso y de igual forma cuando enfrente la Copa América en los Estados Unidos Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos juego de vuelta en el estadio de Villaconcha en el municipio de Piedecuesta para mí desde que el escenario fue nuevamente reestructurado creo que es el evento deportivo más importante que ha recibido el municipio de Piedecuesta quizás lo de Rigo hace unos años pero este en cuanto a fútbol porque es un escenario para fútbol creo que es el evento más importante linda fiesta la que se ha formado acá con simpatizantes de Atlético Bucaramanga y con los hinchas y aficionados precisamente de Atlético Bucaramanga bueno, simpatizantes de Real Santander que han llegado y han colmado las graderías occidental para apoyar a un equipo que de alguna manera le dio cara al Bucaramanga y que eso le ha servido tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta para darnos cosas de algunos jugadores para darnos cuenta de algunas cosas de algunos jugadores y de algún tema táctico digamos, yo pensaría que Rafael Dudamel debe estar algo preocupado por las cinco anotaciones que le han marcado en los dos partidos, en los dos encuentros y también precisamente por el tema de Luis Arnaiz Vázquez que quizás pudo no haber tenido culpabilidad en muchas de esas anotaciones pero hay que empezar a revisar de dónde nacen y cómo nacen porque muchos de esos fueron descuido partido intenso en los primeros minutos de ida y vuelta quizás más opciones para Real Santander que no supo concretar pero que se convirtió en muy buen examen en esta cancha sintética que tiene el Villaconcha una grama alta o una grama larga que de alguna manera cansa que de alguna manera hay que acoplarse a ellos y eso es lo que más me llama la atención de Real Santander porque perdieron muchas opciones más por no poder concretar más por no poder conectar mejor el partido y la pelota y de esa manera es lo que me llama la atención porque entrenan todos los días acá y ahí es donde debieron haber sido un poco más efectivos al momento de finalizar las jugadas pero me parece a mí que muy buen examen para Atlético Bucaramanga esperaba algo menor quizás en cuanto al partido porque prácticamente la serie estaba cerrada 6 por 2 y finalmente termina 10 a 4 una serie que tendrá que esperar finalmente el sorteo para ver qué sucede más adelante y a quién le toca Atlético Bucaramanga enfrentar en la siguiente fase podría ser el Cúcuta Deportivo que es el plato fuerte y es lo que quiere en gran parte de la afición y de los hinchas del conjunto Leopardo hay cosas buenas para rescatar hay cosas muy buenas para rescatar el tema del ingreso de Bayron Duarte que sigue recibiendo minutos y ese gesto paternal que tiene Rafael Dudamel al ingreso de Bayron Duarte como el gesto que vimos en el partido anterior cuando Santiago Jiménez y el jugador Aldair Gutiérrez se abrazan sin ningún inconveniente en una pelea sana que han tenido a lo largo de la carrera deportiva porque también se encontraron en una categoría sub-17 en la selección Colombia pues en esta oportunidad antes del ingreso Bayron Duarte abraza a Rafael Dudamel abraza a Bayron Duarte le entrega un beso de la manera más paternal y son estos detalles que hay que rescatar porque realmente eso habla de que el grupo está totalmente metido en la película pensando en Liga ese partido ante Copa fue bastante importante sí porque dejó ver algunos detalles y algunos altibajos de jugadores que aún no logran proyectarse de la mejor manera pero otros como Enrique Camargo que lo hizo muy bien en la primera parte pero que en la segunda parte se convirtió en un jugador fundamental en el eje inclusive en el primer tiempo llegaba a cerrar esa línea de tres defensores centrales se metía en el medio de Kevin Cuesta y de Juan David Rodríguez que ya lo habíamos visto como central en entrenamientos y en Venezuela y en territorio venezolano y en esta oportunidad pues el jugador Enrique Camargo se metía en esa línea de tres también para ayudar en el tema defensivo bien por Juan Camilo Mosquera que es el hombre titular de Atlético Bucaramanga partido anterior eligieron a Inestrosa quizás por cansancio porque han venido una serie de partidos rápidamente y eso ha hecho que realmente Atlético Bucaramanga tenga esas variantes esas variables no solamente en lo estratégico sino también en lo táctico y que a la postre le pueda dar descanso a algunos jugadores que han tenido mucha actividad bien para el día domingo paréntesis hay promoción promoción de porcentaje de baja en la boletería y creo que es lo más adecuado más allá del tema del 2x1 o el 3x1 me parece que es muy importante ese porcentaje porque la directiva sigue con la posibilidad y con la filosofía de seguir haciendo cosas diferentes en este semestre y segundo entiende la situación económica que tiene el país y le entrega al hincha una posibilidad me gustó el rombo regresamos después de cerrar el paréntesis me gustó el rombo que hizo Enrique Camargo con Aldair Zárate y con Giancarlos Colorado iban cambiando iban rotando y me parece que hicieron una muy buena tarea esos tres volantes de recuperación un poco más adelante hay que pellizcar un poco más a Dairon Valencia me parece que aunque hoy mejoró debe seguirlo haciendo para poder entrar en sintonía de Hoyter Micolta y Emerson Córdoba que le siguen ganando métricos adelante y con el cual no han podido hasta el momento y el tema de Estefano Arango que en el partido anterior le tomaron las placas tomaron cuidado en el día de hoy y lamentablemente hoy no lució como lo hizo en el partido anterior yo por eso les decía al principio cuando iba a llegar y cuando estaba en duda el tema de Estefano Arango es un jugador intermitente que cuando coja la pelota en cualquier momento cuando coja bola del equipo mejor lo vamos a ver en otra sintonía y seguramente le va a servir mucho más al equipo ojalá sea en finales porque no tengo duda que el equipo se va a clasificar a las finales del fútbol colombiano ahora el tema de Ricardo Márquez otro jugador que sigue en duda no sé pareciera estar bloqueado ahora el tema de Misael Martínez es que vuelve y marca el tema de Airon de Mosquera de Daniel Mosquera es que es el número uno por el momento es el titular y Misael hoy vuelve y marca no sé si el jugador Ricardo Márquez eso lo está afectando en la cabecita ojalá no ojalá pueda seguir en sintonía pueda meterse en la pelea pueda seguir luchando por una posición en la cual está bastante competida como muchas otras como muchas otras pero lo bueno en Bucaramanga es que no pasa como en clase uno en algún momento en la universidad uno decía con este profesor definitivamente no puedo voy a cancelar la materia y la matriculo para el siguiente semestre no aquí con Rafael Dudamel ustedes tienen la posibilidad que si rinden en cualquier momento van a ser titulares y hoy para mí uno de los jugadores que se catapulta para estar al menos en la nómina de convocados ante Envigado es Enrique Camargo jugador con buen pie que tiene técnica que tiene calidad que ha mostrado ganas y que mostró sacrificio en una cancha difícil porque rompe piernas esta cancha es complicada por eso les decía al principio que me llamaba la atención que no pudiesen concretar de la mejor manera los jugadores de Real Santander que son quienes conocen de mejor forma esta cancha del estadio de Villaconcha una grama sintética alta o larga y que se hace pesada por algunos momentos y que también tiene unos altibajos no es que esté totalmente plana que sea totalmente una mesita de Villar no lo es hola pensé que había sido gol de Kevin Cuesta a la postre le dieron autogol a Samuel Orejuela tengo mis dudas aún le tendré que preguntar ahora a Kevin Cuesta si finalmente fue el que cabeceó o Samuel Orejuela porque los dos llegaron ahí sobre la posición gana Bucaramanga lo hace bien sobre el minuto 35 Real Santander del primer tiempo tomó las acciones llegó en varias ocasiones pero no pudo concretar y las cosas que tiene el fútbol que son justas y que no son injustas o que son injustas y no son justas cuando mejor tenía la pelota Real Santander cuando mejor generaba Atlético Bucaramanga llega y le pega la estocada y casi finalizando la primera parte un golpe que realmente un baldado de agua fría para el equipo de Óscar Álvarez que hoy pintó cara y que le ha hecho un muy buen examen a Atlético Bucaramanga ojalá yo decía en la transmisión ojalá este equipo jugara así en torneo jugara así en torneo donde jugara así en torneo no estaría en la posición en la que está no sé si necesita que los muchachos de Fortaleza vengan para tomar aire para engrandecerse un poquito o que le pongan el uniforme amarillo a los rivales que vengan a jugar en el torneo ojalá jugaran así ojalá Fiverr Mendoza jugara con la calidad que juega ojalá Hafer estuviera en sintonía como lo está a veces lo están pero no es grupal no son las ganas que se le vieron hoy hoy se disputaba una pelota y todos iban a muerte todos iban a muerte a veces en torneo uno viene acá a las graderías del estadio Villaconcha y no ve lo mismo muchachos donde ustedes jugaran algo de lo que jugaron el día de hoy seguramente no estarían en la posición que están y es muy buen examen para Atlético Bucaramanga no solamente en este partido de vuelta sino también en el de ida porque en el de ida también pegaron el susto pero afortunadamente para los intereses de Atlético Bucaramanga sacaron el partido de adelante creo inclusive que estos partidos ante Real Santander dejan muchas más cosas que revisar que algunos partidos por liga para el cuerpo técnico de Atlético Bucaramanga vienen por Enrique Camargo para mí el hombre que se sigue catapultando Misael Martínez sigue marcando eso es muy bueno porque es un jugador que tenía atorado tenía atascado el grito de gol desde el semestre pasado y tenía una deuda primero consigo después con la directiva y luego con la afición y primero con uno porque los compromisos primero uno los hace con uno que con tanta gente ¿no? el segundo tiempo inició de la misma manera tome y dame tome y dame afortunadamente para los intereses del Bucaramanga fueron mucho más fueron mucho más efectivos luego llega también una expulsión la de Fiber Mendoza en el banco de suplentes de Real Santander eso no puede ser y por eso a veces quizás no he tenido en cuenta tan serio jugador santandereano que tiene mucha calidad le pasa mucho santandereano sobre todo aquellos que muestran mucha calidad son los jugadores que de alguna manera dejan esas sensaciones y realmente después se pierden en el camino se pierden en el camino hemos tenido un buen partido una buena serie Bucaramanga tendrá que esperar ahora los clasificados se unirán los ocho de la reclasificación del año inmediatamente anterior de la liga y también los del torneo y ahí se vendrá el sorteo y podría ser el gran sueño de muchos ¿no? volver a jugar un clásico ante el Cúcuta Deportivo y más que el sueño es la ilusión de poder en esta oportunidad que vamos enfilados a una buena a un buen desempeño deportivo y administrativo con Atlético Bucaramanga como no enfrentar al Cúcuta Deportivo creo que muchos quisieran volverlo a enfrentar y que regrese ese clásico que hace mucho tiempo no lo vemos porque Cúcuta desafortunadamente para ellos están en la categoría B del fútbol colombiano mañana tendremos charlas nuevamente a las 9 de la noche ayer tuve una zona muy interesante con Fabri Castro ahí está alojada en nuestro canal de YouTube y al final se las voy a dejar ahí para que ustedes la puedan revivir y mañana tendremos seguramente nuevamente invitado en eso que hemos denominado la tribuna pero que emitimos por el Facebook de la tribuna y también por el canal de YouTube de Armando Araque gracias a toda la gente gracias gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada en el canal de YouTube con este partido entre Real Santander Atlético Gramanga si ustedes nos regalan esa suscripción simplemente suscribirse es gratis no les va a llegar factura a la casa no les voy a cobrar nada simplemente nos ayudan a seguir creciendo activan la campanita para que cada vez que tengamos un video sean ustedes los primeros en ver precisamente eso en cualquier momento también les dejo las declaraciones de los jugadores y la rueda de prensa mañana estaremos atentos nueve de la noche entonces junto a Sebastián Cáceres junto a invitado especial y junto a J.Mantilla con más historias más información de lo que sucede con Atlético Bucaramanga gran fiesta para mí desde que arreglaron reitero este escenario deportivo lo mejor que he visto en fútbol en cuanto al entorno en cuanto a la fiesta de los hinchas en cuanto a lo que vimos en el terreno de juego porque de alguna manera dio la pelea Real Santander y claro estaba enfrentando Atlético Bucaramanga y no me queda la menor duda hoy confirmado totalmente pongo el sello que Real Santander se juega un partido especial cuando juega con Atlético Bucaramanga pero también puedo decir y estoy en calidad de decirlo que a cualquiera de Real Santander que inviten a jugar con Atlético Bucaramanga de una de una es así pero lógico el ambiente el público y la gente ayuda lógicamente a que uno se engrandezca y juegue un poquito más invito a los jugadores de Real Santander a que jueguen como lo jugaron hoy el torneo y les aseguro que no estarían en la posición que están en este instante ha ganado Atlético Bucaramanga esperar rival pero el próximo domingo con las promociones y demás esperemos que podamos ver un escenario en mejores condiciones más lleno es decir y que Atlético Bucaramanga siga sumando puntos importantes no solamente por el tema de la clasificación sino también por el tema del descenso y seguir luchando por ese cupito a cupo internacional a evento internacional que también lo requerimos y lo queremos y eso aportará también para que Oscar Álvarez siga en su idea de seguir haciendo cosas diferentes porque si no dice todo va a seguir igual entonces el tema no va a funcionar tal como es entonces esperemos que también ayuden por ahí les dejo videito acá y les dejo también por aquí la suscripción simplemente pichan pulsan cliquean y listo quedan suscritos es gratis no les va a llegar factura muchachos me ayudan de esa manera mañana nos vemos a las 9 de la noche chao chao oh apagaron la música